Un hombre identificado como Pedro López Magarín, de 54 años de edad, fue asesinado cuando se dirigía hacia su vivienda en horas de la tarde de lunes, en la cercanía del centro escolar del Cantón Chahuantique del municipio de Jiquilisco, en Usulután. Este señor, como hizo de las 16.30 horas, se conducía por la zona en su motocicleta, el cual fue interceptado por unos sujetos desconocidos, quienes le asestaron varios disparos y dándole muerte. Las autoridades policiales retiraron la zona en busca de los responsables del crimen, sin obtener resultados positivos, mientras que en el Cantón La Puerta del municipio de Mercedes Sumaña, en la zona norte del departamento usuluteco, elementos policiales se enfrentaron a un grupo de criminales. El resultado fue un pandillero muerto, identificado como William Mauricio Cruz Membreño, de 23 años de edad, y otro lesionado, quien fue trasladado en un primer momento al Hospital de Santiago de María, y luego fue referido a San Miguel con una lesión en el abdomen. Cuando el personal policial andaba patrullando la zona, identifican unos sujetos, como cinco sujetos, al perecer de pandillas, y cuando ellos ven la presencia policial, le disparan al personal policial, entonces, por lo tanto, el personal policial atiende al fuego y es donde resulta un pandillero fallecido. La buena reacción de los elementos policiales evitó que ninguno de los mismos resultara conexiones. Además, en la escena quedó un revólver calibre .38, con el cual el fallecido atentó en contra de los uniformados. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.